Las hijas del rey Juan Carlos y el ex-duque de Palma aparecieron juntos. La infanta Cristina Iñaki Urangarín comunicaron su separación hace algunos meses después de que salieran a la luz unas polémicas fotografías de él con su nueva pareja, Ainhoa Armentia. Desde entonces que se han encargado de decir que las cosas están bien entre ellos aunque no se había podido captar ninguna fotografía de ambos, hasta ahora. Iñaki Urangarín y la infanta Cristina sí se han cruzado en algunas oportunidades, sobre todo por los cuatro hijos que tienen en común, aunque eso jamás ha salido a la luz y lo hacen con completa discreción. Recordemos por otro lado, que entre él y la infanta Elena siempre había existido una muy buena relación, casi de amistad, y ahora tampoco se los ha visto juntos. Cuando esto parecía una misión imposible, finalmente, se ha captado a la hija del rey Juan Carlos y a su ex-marido aunque por un hecho bastante triste, el fallecimiento de Eduardo Roldán, ex-director y gerente de la estación de Candanchú. A ellos también se les ha sumado la infanta Elena, la infanta Elena, Iñaki Urangarín y la infanta Cristina asistieron a darle el último adiós a Eduardo Roldán en la catedral de Jaca. El medio heraldo de Aragón ha informado que tanto las hijas del rey Juan Carlos como el ex-duque de Palma han acudido a saludar y dar el pésame a toda la familia. Eduardo Roldán falleció este pasado viernes en la clínica universitaria de Navarra, en Pamplona, a los 83 años. Mantenía una buena relación de amistad con el rey Felipe y toda la familia quienes también son muy aficionados de los deportes de nieve, es por eso que la infanta Cristina, Iñaki Urangarín y la infanta Elena fueron vistos juntos, de hecho, al igual que sus hermanas, el rey Felipe también pasó a dar el pésame pero él lo hizo por el tanatorio. Esta es una imagen inédita de la duquesa de Palma, su hermana e Iñaki Urangarín, en unas circunstancias poco felices aunque se nota que siguen comprometidos con su familia. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.